hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos la función sumar si conjunto si piensas que realizar sumas con varios criterios es suplemamente complicado o simplemente no sabías pues deja de sentirte así y siéntate así porque en este vídeo vamos a aprender cómo realizar sumas con varios criterios y para esto nos vamos a apoyar de la función sumar si conjunto en excel así que comencemos entonces aquí tenemos el vendedor que tenemos tres que es juan natalia y camilo y tenemos los meses de enero febrero y marzo las ventas de los artículos y sus respectivas ventas en dólares entonces el primer ejercicio que nos plantean es el siguiente realizar la suma de las ventas de juan en el mes de enero aquí tenemos dos criterios el primero que es juan y el segundo que tiene que ser el mes de enero entonces vamos a transcribir el signo igual y vamos a editar la función sumar puntos y punto conjunto y nos dice el primero que es el rango de suma que seleccionamos el rango de suma punto y coma ahora nos dice que el rango de criterio 1 nuestro primer criterio son los vendedores punto y coma y nuestro primer criterio es juan en comillas porque es texto punto y coma ahora el rango de criterio 2 sería el mes 3 seleccionamos el rango del mes punto y coma y nuestro criterio número 2 sería el mes de enero cierra comillas en esta función tú puedes utilizar el número de criterios que tú necesites en este caso solamente son dos entonces cerramos paréntesis y presionamos enter y nos da 100 dólares si observamos aquí está juan aquí está juan en el mes de enero cuánto vendió 60 más 40 serían 100 dólares es decir que la fórmula está buena ahora el siguiente ejercicio es el siguiente realizar la suma de las ventas del mes de febrero de portátil entonces de nuevo sumar punto si conjunto rango de suma sería el rango de ventas punto y coma de su primer rango que es ya no es vendedor sino el mes que es el mes de febrero que seleccionamos el rango del mes de febrero abre comillas febrero cierra comillas punto y coma y nuestro rango de criterio 2 sería el artículo punto y coma y sería portátil cierra comillas cierra paréntesis y presionamos enter y ya nos dicen que son 150 dólares se vendieron en el mes de febrero los portátil ahora realizar la suma de ventas de natalia en el mes de marzo con respecto al televisor aquí ya tenemos tres criterios entonces vamos a hacer de nuevo sumar puntos y conjunto rango de suma que es el rango de ventas punto y coma nuestro rango de criterio número uno sería el vendedor y sería natalia punti cierra comillas punto y coma nuestro rango de criterio número dos sería el mes que es el mes de marzo punto y coma cierra con abre comillas marzo punto y coma cierra con abre comillas y presionamos entre que equivale a 90 dólares natalia vende en el mes de marzo televisor ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio sumar las ventas mayores o iguales a 50 y menor a 80 aquí de nuevo hay dos criterios donde vamos a realizar las sumas que cumplan estos dos criterios de nuevo vamos a utilizar la función sumar si conjunto nuestro rango de nuestro rango de suma sería las ventas punto y coma nuestro rango de criterio número uno va a ser igual las ventas punto y coma y nuestro primer criterio es abre comillas que sean mayores o igual a 50 cierra comillas cierra comillas punto y coma nuestro rango de criterio número dos va a ser igual las ventas punto y coma y nuestro criterio número dos va a ser que sean menores a 80 cierra comillas cierra paréntesis y presionamos enter y me la suma en total da 330 dólares ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio sumar las ventas que sean mayores a 30 y menor a 50 entonces vamos a sumar puntos y conjunto rango de suma punto y coma rango de criterio las ventas de nuevo y nuestro primer criterio es que sean mayores a 30 cierra comillas cierra comillas punto y coma y nuestro segundo rango de criterio va a ser de nuevo las ventas y ahora que sean menores a 50 cierra comillas cierra paréntesis y presionamos enter y los que cumplen este criterio en total da 120 dólares bueno espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido una nueva función que hayan aprendido cómo sumar con varios criterios y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar no olviden suscribirte para que no te pierdas absolutamente ningún vídeo y hasta una próxima no te pierdas 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 no te pierdas